1, 2, 3, rock the hell show Más o menos levanta una mano, más o menos levanta un pie Más o menos girando su cuerpo, peleando pra ver como es Más o menos levanta una mano, más o menos levanta un pie Más o menos girando su cuerpo, peleando pra ver como es Ela adora esse ritmo, ele não sabe sambar Ela requebra, rebola, remexe, imorre seus pés sem parar Ele não gosta de festa, ela só quer agitar Ele não gira, não dá uma viradinha, não joga as mãos para o ar Pega na cabeça, pega na mochinha, pega nos perninhos dele Pega no quichinho, pega na cintura, pega na mochinha, dela Pega na cabeça, pega na mochinha, pega nos perninhos dele Pega no quichinho, pega na cintura, pega na mochinha, dela Al menos levanta una mano, al menos levanta un pie Al menos mirando su cuerpo, peleando para ver como es Al menos levanta una mano, al menos levanta un pie Al menos mirando su cuerpo, peleando para ver como es Ella adora ese ritmo, él no sabe sambar Ella requebra, rebola, remexe, mueve sus pies separar Él no gusta de fiesta, él no quiere agitar Él no gira, él no da viradinha, él no joga as procindo para o ar Pega na cabeça, pega na putinha, pega no pejinho dele Pega no quedi ou pega na cintura, pega na quantia dela Pega na cabeça, pega na comitinha, pega no pejinho dela Pega no quedi ou pega na cintura, pega na manquinha dela Go, 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 treme, 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 treme Co, 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 co Pega la cateza, pega la mochila, pega un vestido en el deli Pega los quichillos, pega la cintura, pega la mochila, tela Maumeno levanta una mano, maumeno levanta un pie Maumeno girando su cuerpo, peleando otra vez como es Maumeno levanta una mano, maumeno levanta un pie Maumeno girando su cuerpo, peleando otra vez como es Maumeno girando su cuerpo, peleando 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 su cuerpo, Está bien, la botella es nela Mauleno levanta una mano Mauleno levanta un pie Mauleno mirando su cuerpo Peleado para ver como es Mauleno levanta una mano Mauleno levanta un pie Mauleno mirando su cuerpo Peleado para ver como es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!